Debe ser la locura de este amor imprudente Que me ata sin cura a tu falda inocente Que me mantiene a oscura es el delirio inminente De cambiar tu figura por otra diferente Me amarre a tu cintura y aunque hable la gente No te cambio por nada Si conozco un buen día, una dama exquisita Estamos arriba del avión Y se ve la pobreza de los pobres La pobreza de los pobres Estamos llegando a la hora Llegamos ya a Calama Estamos preparándonos para recibir un choquipaque Y nos vamos a la ciudad de María Elena Un saludo a todas las señoras del doble por acá en Chile El mejor, toma la tele porque superan a los que no se cambia por nada Un beso, un beso Hola amigos a todos los que están viendo este video Quiero mandarle un saludo muy pero muy cariñoso A un gran amigo de Facebook que van a tener el gusto de conocer Sebastián El Doble y Arrujona Un beso muy grande para ti Para toda tu gente que te sigue Desearte todo el éxito del mundo Eres un muy buen doble Y ha sido un gusto conocerte Así que nada más que decirte que Dios te bendiga ¡Que Dios te bendiga! ¡Está muy buena doble! ¡Huuh! 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 Suave, que quiero que tiene el calambre aquí y me quedo ahí, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ¿Hay ánimo o no hay ánimo? ¡Sí! Paestro, póngame la música Vamos con las palmas arriba Al ritmo de los ingresos Bien fuerte las palmas arriba Vamos María Elena que se escuchen las palmas ¡Eh! 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 ¡Donde está el grito de las mujeres! ¡Eh! 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 ¡Eh!